saludos bienvenidos una vez más a nuestro canal el furgón musical suscríbete activa la campana y comparte nuestro vídeo también comenta en esta ocasión vamos a hablar de cómo destapar un oído seis trucos para terminar con esta molestia es muy muy molestoso luego taponado puede ser una de las sensaciones más incómodas molestas como usted quiera llamarle que existen en el mundo bueno pues aquí algunos trucos sobre cómo usted destapar un oído de forma rápida y de forma segura entonces una de las patologías más frecuentes en esta época son los oídos taponados no sé si usted le sucede cuando va a la piscina la playa el río bueno pues para ellos se pueden emplear algunos remedios caseros para destaponarlo y le va a funcionar muy muy pero muy bien vamos a mostrarles algunos trucos para aprender cómo hacerlos en riesgo alguno cuando bueno pues por ejemplo nos entra agua en el oído que es lo más frecuente en cualquier caso si sientes diversas molestias o mareos lo más conveniente es acudir a un especialista usted se ha preguntado por qué se taponan los oídos bueno pues un oído taponado puede deberse a diferentes motivos un cambio en la oposición durante un vuelo también suele ocurrir por encontrarnos a muchos metros de latitud que se haya introducido agua en el oído o bien pues que tengamos una obstrucción de cera o ser humo bueno pues en cualquier caso debe saber que el ser humo en del oído sólo es un mecanismo de defensa de nuestro organismo por eso tenemos eso ahí además tiene propiedades antibacterianas y no es un absoluto negativo para la salud más bien todo lo contrario pues nos protege mucho mucho de infecciones aunque el origen de la producción de cera suele ser genético hay otras causas como por ejemplo lavarse por dentro con gel o caminar por lugares polvorientos estas son algunas de las causas en estos casos el oído producirá un exceso de cerumen para defender nuestro oído del polvo o de el jabón cualquier objeto introducido en el oído también podría producir la secreción de cerumen como mecanismo de defensa no obstante si nos duele o tenemos molestias es muy necesario acudir a un médico o su especialista para eliminar el tapón si la obstrucción es leve puedes utilizar los remedios caseros que te mostraremos en este vídeo para destapar un oído aunque es una sensación muy pero muy incómoda bueno pues la mayoría de las veces no es peligroso y así mismo pues suele pasar al cabo de algunos minutos sin embargo existen diversas técnicas que también pueden realizarse para destapar un oído taponado y aliviar las molestias sea cual sea la técnica que utilices debes hacerlo con cuidado tener en cuenta el oído es una estructura muy sensible además si la molestia no mejora o ésta puede empeorar así como si se acompaña de otros síntomas como dolor intenso fiebre o salida de pus debes consultar a un especialista para identificar la causa y prescribirte un tratamiento adecuado entonces cómo destapar los oídos muy muy buena pregunta y ahora sí te explicamos cómo acabar con dicha molestia bostezar es una buena técnica que ayuda al aire a moverse dentro de los canales auditivos equilibrando así la presión y destapando los oídos para esto basta con imitar al movimiento de la boca cuando bostezas y mirar hacia arriba muy muy firme es muy normal que se escuche un pequeño chasquido dentro del oído durante el bostezo esto nos va a indicar que se ha destapado inténtelo y déjenos su comentario si no ocurre así debes repetir dicho proceso las veces que sea necesario hasta lograr destapar el oído pero debes de hacerlo en caso de que te resulte muy difícil bostezar de manera involuntaria imita el movimiento abriendo la boca lo máximo posible para así de igual forma respirar por la boca otra técnica es la acción de masticar chicle que hará que se muevan varios músculos de tu cara permitiendo así la eliminación del exceso de presión dentro de los canales del oído puedes mascar chicle pues tanto para destapar el oído taponado como para evitar que se tapone durante un viaje en un avión coche tren etcétera también es importante en otro paso que debes conocer beber agua también movemos los músculos de la cara y equilibramos la presión que se encuentra dentro de los oídos para lograrlo coloca agua en la boca tapate la nariz con la mano e inclina la cabeza hacia atrás el movimiento de los músculos junto con la falta de aire pues va a ser cambiar dicha presión y solucionará el oído taponado en otra parte pues otra forma es abrir los canales del oído y equilibrar la presión que causa la sensación del oído taponado manteniendo la respiración para esto pues inspira profundamente tapa la nariz con la mano y es fuerza para intentar soltar el aire por la nariz manteniendo la tapada está una compresa tibia en la zona que esta técnica también muy eficaz para ayudar con el oído taponado que funciona mejor cuando la presión es causada por una gripe o una alergia se puede utilizar en otras situaciones colocando una compresa tibia sobre la oreja y mantenerla durante dos o tres minutos su calor va a ayudar a dilatar los canales auditivos para permitir el drenaje y asimismo equilibrar la presión entonces otro es unas gotas de agua oxigenada en el oído que podría ayudar a destaparlo sólo tienes que colocar en una taza un vaso agua tibia y agua oxigenada a partes iguales después con un gotero introduce el agua oxigenada en el oído afectado y deja actuar de 3 a 5 minutos pasado este tiempo inclina la cabeza para sacar el líquido y enjuaga con una agua tibia espero que te haya gustado este vídeo practica los pasos que te dimos en el mismo suscríbete activa la campana y también comparte y comenta nuestro vídeo de hoy hablando sobre lo que tiene que ver con esta molestia de un oído tapado